El IBEX sigue sin frenos y ha recuperado este miércoles los 8.200 puntos, un nivel que no se veía desde principios de marzo. Los expertos de Bolsa Manía apuntan a que el siguiente asalto del selectivo es la resistencia que encuentra los 8.375 puntos. Mientras se mantenga por encima de los 8.000 puntos no se aprecia ni la más mínima señal de debilidad. La jornada está impulsada por las entidades financieras. Sabadell, la más alcista, ha avanzado más de un 5%, Santander lo ha hecho un 4,75% y en CaixaBand y Bank y a las altas han rondado el 3%. En lo que respecta a Estados Unidos, Wall Street vive una jornada de recogida de beneficios. En Lauzon y el Nasdaq cotizan con ligeras caídas mientras que el S&P 500 está en verde tras una apertura bajista. Al otro lado, el Atlántico Tesla vuelve a ser noticia después de que Elon Musk haya advertido que las acciones se pueden desplomar si la compañía no reduce costes. A falta de cumplirse sus presagios al cielo del mercado europeo está retrocediendo más de un 3%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!